Ernesto Laguardia da a conocer que su esposa tuvo que ser hospitalizada de urgencia. El también actor dio detalles de cómo va la recuperación de su esposa Patricia Rodríguez. La tarde del 28 de enero, el actor y conductor Ernesto Laguardia dio a conocer que su esposa Patricia Rodríguez tuvo que ser hospitalizada de urgencia, esto luego de presentar complicaciones por un quiste. Dicha noticia la dio a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram. El recordado actor compartió una fotografía en la que se puede ver recostado con cubrebocas junto a la madre de sus tres hijos, quien aparece con una sonda en el brazo. En la descripción de la imagen, el actor habló de la difícil situación que tuvieron que enfrentar como familia. Emergencias en tiempos de pandemia, tremendo susto nos llevamos ayer, ya recuperándose mi pati hermosa, escribió la estrella de televisión en su cuenta oficial de Instagram. Sin embargo, horas después de la publicación, el actor y conductor explicó en una entrevista para el medio People en español que su esposa tuvo que ser ingresada de emergencia luego de que un quiste se le reventó y corría el riesgo de provocar una infección importantísima. Ernesto Laguardia dijo sentirse afortunado de la oportuna intervención a su pareja, quien aunque no presentó malestares previos, había preferido esperar a que él terminara con algunos compromisos de trabajo. En este sentido, el actor expresó, Afortunadamente llegamos a tiempo, fue de urgencia, estaba grabando una serie y se fue atrasando y atrasando. Patty había empezado con dolores, pero ella no quería operarse hasta que yo terminara las grabaciones, para que pudiera estar cuidándola. Contó en un inicio el también conductor. Ernesto Laguardia compartió que tras el susto, Patricia Rodríguez ya se encuentra en casa, bajo los cuidados de toda la familia, aunque aún presenta algunos malestares. Se siente muy adolorida ahora, pero lo importante es su salud, que esté bien. Finalmente, el actor expresó que dicha experiencia los hizo reflexionar sobre la difícil situación que se vive alrededor del mundo por la propagación del coronavirus. Pensamos mucho sobre la situación que viven nuestros compañeros, muchos mexicanos, esas situaciones extremas de vida o muerte como las del coronavirus. Gracias a Dios no nos tocó, concluyó el actor. Cabe resaltar que tras la publicación llegaron cientos de comentarios de apoyo y muestras de cariño por parte de sus seguidores, pero también de sus amigos del medio del espectáculo como Ada Mari López, Raquel Vigorra, Eugenio Ziller, Raquel Garza, entre otros, que esperan su pronta recuperación. Suscríbete a nuestro canal y te espero en nuestro siguiente video. ¡Gracias!